Un fisquito de matemáticas, segunda temporada. En primer lugar yo quiero felicitar a la profesora Edith Padrón por esta idea tan excelente me parece a mí, de un fisquito de matemáticas que ha creado con tanta adicción entre tanta gente. Esto es más difícil ya. Que ha creado tanta adicción entre tanta gente, estudiantes, profesores, jóvenes, menos jóvenes, incluso mayores. Y también quiero agradecerle que me haya ayudado en la presentación de este fisquito. Bueno, el título puede llevar a confusión, porque yo no les voy a hablar aquí del Génesis, ni de ningún otro pasaje de la Biblia, ni voy a hacer apología de ninguna religión, ni voy a defender la teoría creacionista. Lo que trato es, a ver si soy capaz de hacerles ver, que cuando los conceptos y las ideas no están claras, y cuando las definiciones no son rigurosas, pues podemos llegar a conclusiones erróneas, a absurdos, incluso a afirmaciones pintorescas. Supongamos, vamos a fijar, el marco es el conjunto de los números reales, y en el conjunto de los números reales, yo estoy seguro de que si les pregunto a ustedes si son capaces de sumar tres números reales, tres, cuatro y siete, para que no sea complicado, me van a decir todos que sí, y si les, a continuación les digo, y son capaces de sumar infinitos números, me van a decir que se quedan dudándolo, ¿no? Pues ninguna de las dos situaciones es trivial, porque la suma de números reales se define como una operación binaria, no es una operación ternaria. Luego no se pueden sumar tres números reales, aunque sean tan fáciles como tres, cuatro y siete, y ustedes sepan que vale catorce. Entonces, cuando me daban estructuras algebraicas, uno insistía mucho en probar la propiedad que si tenía en el elemento neutro, si cada elemento tenía su simétrico, incluso la conmutativa, pero la asociativa se daba por hecho, porque si no, el invento no funciona. Afortunadamente, la suma es una operación asociativa, y entonces puedo sumar tres números, porque realmente lo que hago es sumo primero dos, después sumo ese resultado con otro, y así tengo la suma, solo voy de dos en dos. Bueno, lo mismo aquí, cuando tengo cuatro, ¿vale? Lo puedo hacer. La pregunta es, ¿qué pasa con la propiedad asociativa cuando, en lugar de obtener un número finito de números, tengo infinitos números reales, y con la propiedad conmutativa? Vamos a suponer, el punto de partida es la sucesión famosa, o la serie famosa, según como la quieran ver, uno menos uno, uno menos uno, uno menos uno, es decir, una sucesión o una serie alterna. Si ustedes toman los primeros n términos de esta suma infinita, siempre les da el valor cero si n es par, y el valor uno si es impar. Por ejemplo, si tomo estos cuatro, ustedes lo pueden asociar como les dé la gana, pero siempre el resultado al final, asócienlo como quieran, ¿verdad? Pero el resultado final es cero. Si fuese impar, por ejemplo este caso, asócienlo también como les apetezca, y verán que el resultado final es uno. No se olviden de estos numeritos, cero y uno. ¿Qué pasa cuando pasamos a la serie? Llevamos por seis minutos. ¿Qué pasa con esta serie? Si en lugar de tener un número finito, tengo la serie. Bueno, pues si aplicamos esta misma propiedad, vean ustedes que si lo pongo así, uno menos uno, uno menos uno, y lo asocio de esta manera, es evidente que cada paréntesis vale cero y que la suma vale cero, ¿no? Pero si lo hubiese asociado de esta otra manera, ¿verdad? Me quedo con que vale uno. Entonces, para los matemáticos de aquella época, esto era desconcertante. Que unas veces valiera cero y otras veces valiera uno. A nadie se le ocurrió, pero a uno sí, hacer lo siguiente. Dice, bueno, pues entonces, como cero es igual a uno, porque la suma es única, pues llega Guido Grande y dice el universo lo hizo Dios de la nada. Una demostración matemática para él de que el universo ha sido creado de la nada. Bueno, ¿quién de esto? Yo creo que ni... En fin. ¿Quién fue Guido Grande? Pues un excelente matemático, a pesar de que le pueda parecer muy pintoresca esta conclusión. Un excelente matemático. Lo que pasa es que, claro, no es tan conocido porque rivalizaba con Newton, Leine, los Bernoulli, etcétera, etcétera. Bueno, pues Guido Grande, hay que ver el contexto en que lo dijo, estudió en un colegio de jesuitas, ingresó en una orden religiosa, era profesor de teología y de filosofía, pero fue matemático con uno de los médicis y además, como ustedes pueden ver aquí, hizo trabajo en geometría, hidráulica, mecánica, astronomía, e introdujo, esto es muy importante, el cálculo de Leine en Italia. O sea que no fue un cualquiera, de hecho, los ingleses o los británicos que no regalan nada a nadie, cuando visitó Inglaterra lo eligieron felos de la Royal Society porque precisamente dio buena impresión como matemático. ¿De acuerdo? Bueno, no debemos ser muy duros con Guido Grande por esta pintoresca afirmación, porque también, yo que sé, a Arquímedes le dio, por ejemplo, por salir corriendo, semidesnudo, gritando eureka cuando descubrió el principio de la hidrostática, pues a este se le ocurrió esto porque el contexto era diferente. Pero para ser fiel con la historia, Guido Grande no demostró que cero fuese igual a uno, sino que fue, más difícil, sino que cero es igual a un medio. Es decir que Dios creó la mitad del universo desde la nada. Claro, en otro ratito crea la otra mitad y ese resultado es equivalente al anterior, ¿verdad? Pero lo hizo curiosamente aquí, de esta manera. ¿Tienen ustedes este desarrollo? ¿Quién no conoce este desarrollo en serie? Es el más sencillo que se pone. Es una serie geométrica de razón menos x, cuya suma es el primer elemento que es uno, partido uno menos la razón, uno menos menos x queda uno más x. Pues a él se le ocurrió hacer x igual a uno, ¿verdad? Y si hace x igual a uno es evidente que el primer miembro vale un medio y que aquí queda uno menos uno, uno menos uno. O sea, que, fíjense cómo llegó al resultado de que esta suma vale uno. Entonces, ¿qué quedamos? La suma vale, esta serie vale cero, vale uno, vale un medio. ¿De acuerdo? Bueno, pues, decía antes que no podríamos ser muy críticos con Guido Grandi porque matemáticos de la talla de Leibniz, Euler o alguno de los Bernouillis cometieron errores de este tipo. Por ejemplo, Leibniz defendía esto ni cero ni uno y le daba el valor un medio, que es la mitad. Hacía la media aritmética y dice, bueno, pues esto converge a un medio. Pues fíjense cómo el Bernouillis hizo el mismo resultado de esta forma. Ustedes vamos a llamar la suma de esta serie, si la tuviera vamos a llamarla S, a partir de de aquí, ¿se dan cuenta? Encierra dentro de paréntesis los números y no se dan cuenta que dentro de paréntesis aparece otra vez la misma suma. Uno menos uno, uno menos uno. Lo llamamos S. Por lo tanto, me queda S igual a uno menos S, ¿verdad? Y entonces la conclusión es S igual a un medio. ¿De acuerdo? Otra forma de llegar es que el valor de S, o sea que el candidato mayor para darle un valor a esa suma en el supuesto de que existiera era un medio. Se llegaba a Aérea de diferentes maneras. ¿Qué pasa si se le aplica la propiedad conmutativa? Hombre, si tengo un número finito de números reales que son tres, pues tengo seis posibilidades de cambiarlas, ¿no? De aplicar la propiedad conmutativa. Y todo coincide. Hombre, si lo hago con una serie sería más complicado porque ahora los subíndices no son 1, 2, 3, sino son 1, 2, 3, todos los números naturales. Entonces tendría que hablar de las permutaciones de N, que es un conjunto infinito. Y eso lo resolvemos en matemática con lo que se llama una reordenación de la serie. En lugar de hablar de conmutación, de cambiar los órdenes, diremos que esta serie que está aquí es una reordenación de la anterior si cada uno de esos elementos de la nueva serie coincide con uno de los anteriores pero cambiando solo de orden. Es decir, que por ejemplo el B1 de la nueva serie puede ser el A5 de la otra. El B2 puede ser el A7. El B3 puede ser el A9. Pero siempre los B son los AN, es decir, son los mismos, son los que he cambiado de orden. Y eso con rigor lo hacemos mediante las billesiones que vienen a ser, si yo cojo las billesiones de N a N, tengo las permutaciones de N. ¿De acuerdo? Pues si hago eso con esta billesión consigo, esta billesión me permite escribir dos términos consecutivos positivos y uno negativo, dos positivos y uno negativo. He aplicado la propiedad conmutativa, ahora los asocio como yo quiero, de tres en tres, cada paréntesis nos vale uno, luego la suma sería infinito, ¿no? Uno más uno más uno, infinito. Si lo hago al revés y cojo uno positivo y dos negativos, los he conmutado, los asocio, observo en que la suma me da menos infinito. Conclusión, a lo Gandhi, a lo Gandhi, a lo Guido Gandhi, bueno, pues sea infinito el universo o sea finito, Dios lo cree de ver a nada. Por lo tanto, la conclusión, las morales aquí, comprendan ustedes ahora a los profesores, a sus profesores, porque son tan insistentes en el concepto de función y de límite. Muchas gracias. 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 Gracias.